Los japoneses han decidido salir a la calle para apoyar la candidatura de Tokio para los Juegos Olímpicos de 2016. Elegantes calles del centro de la ciudad fueron invadidas por animada música durante un colorido desfile en el que el público principalmente mayor acudió al acto de promoción de la candidatura. Caballos y guardias abrieron la comitiva, coches descapotables pasearon al presidente de Tokio 2016 y al alcalde de la capital, junto a famosos atletas, judokas, niños y personajes de manga. Tambores, trompetas, pompones, minifaldas y personajes de animación partieron desde el Parque de Yoyogi, junto a las instalaciones de los Juegos Olímpicos de 1964, para recorrer la amplia avenida de centros comerciales. Cuatro vehículos eléctricos recordaron una de las características principales de la candidatura, la de Ecológica, así como el interés por alcanzar una completa integración de los deportes paraolímpicos en los Juegos. Tokio se presenta como la opción más segura en tiempos de crisis, según los organizadores, pero su candidatura tiene un punto débil. El bajo apoyo popular, según el último informe del COI. Habrá que esperar al 2 de octubre cuando en Compenague se decida entre el río de Janeiro, Madrid, Chicago o Tokio. Habrá que esperar al 2 de octubre cuando en Compenague se decida entre el margen y el margen. ¡Has visto! ¡Suscríbete!